aquí estamos llegando a la entrada del parque de rosalía de castro es un parque modernista me interesaba mucho ver el arreglo y la distribución de las especies vegetales que aquí tienen porque llevar una materia que toca ambas temáticas entonces vemos que tiene un diseño muy agradable muy muy bonito que hace a que las personas se sientan a gusto tiene una buena distribución espacial las especies están seleccionadas adecuadamente para que no sea tan oscuro pero tenga la suficiente sombra para pasarla a gusto en estas bancas entonces estamos aquí en el parque en unos momentos haré una escala para tomar un una comida porque no he comido realmente ni siquiera me da hambre es muy gracioso porque cuando tienes a veces lleno como cuando te sientes feliz no te da hambre entonces a ver a ver qué pasa está muy bonito el parque es pequeño no es tan grande pero está bonito y lo que quiero ir a ver es el mirador que está en esa dirección miren está bastante agradable a mí me encanta mucho ver como los rayos del sol traspasan por las hojas en la cámara no se alcanzan a apreciar los verdaderos colores y la gama de tonalidades que que adquieren estos árboles al al obtener este efecto de luminiscencia estamos aquí voy a ir hacia 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 allá que está un mirador y compartiremos la vista también aquí atrás de mí hay un pequeño tanque con patos ahí los ahí pueden ver algunos patos que están nadando felizmente y pues vamos al mirador creo que me fue imposible resistirme a sentarme una de estas bancas tan agradables con con esta vista en el parque miren qué qué bonito kiosco para filmar ahí muchas cosas haré un cortometraje aquí no se crean está muy lindo lugar como quisiera que mi familia y mis amigos estuvieran aquí para que disfrutaramos juntos este lugar pero pues bueno esperemos que así como tenía el sueño de venir en el futuro todos podamos compartir la magia de este agradable lugar quisiera estar en compañía aquí de mis seres de mis seres queridos incluya mis familiares en mis amigos pero creo que todos nos merecemos un mundo mejor y el venir a un lugar así conocer esto y tener estas maravillosas vistas me hacen pensar que todo esto es es muy posible y es un sueño alcanzable que podemos manifestar juntos pues vamos camino al río pues bien el parque es un parque muy bonito es un parque que tiene una distribución espacial adecuada acertada con especies vegetales propicias para pasar un rato agradable y enfrente de mí tengo una vista maravillosa es una vista del río miño y ya la zona o la región boscosa que toman muchos peregrinos que hacen el camino de santiago a pie y pues lo vamos a ver les comparto esta increíble vista miren es una es una vista bastante bastante agradable la cámara no refleja bien los los colores y las tonalidades vivas sin embargo aún así espero que lo disfruten se los comparto con mucho cariño y yo considero que voy a esperar un poco más para comer para comer a orillas del río y seguiré el camino del río hasta donde estaba ayer al parecer hay a varios varias otras cosas más que ver hacia abajo hacia el camino del río pues bien los veo con esta maravillosa vista recuerden este fue el parque rosalía castro aquí en lugo españa sean felices